Pobrecita grande Ya se murió Candelaria y ahora quién bailará Ya se murió Candelaria y ahora quién bailará Los gaiteros están muy tristes y todos van a rezar Los gaiteros están muy tristes y todos van a rezar ¿Quién bailará la cumbiampa si se murió Candelaria? ¿Quién bailará? ¿Quién bailará? Si se murió Candelaria ¿Quién bailará la cumbiampa? Si se murió Candelaria ¿Quién bailará? ¿Quién bailará? Si se murió Candelaria ¿Quién bailará? 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 Todo el pueblo está muy triste, nadie quiere trabajar Porque se van a enterrar a la reina de la cumbiamba Porque se van a enterrar a la reina de la cumbiamba ¿Quién bailará la cumbiamba? Si se murió candelaria ¿Quién bailará? Si se murió candelaria ¿Quién bailará? Si se murió candelaria Si se murió candelaria La Cumbiamba ¿Quién bailará? ¿Quién bailará? Si se murió Candelaria